bienvenidas y bienvenidos en este vídeo os voy a enseñar a poner y quitar la correa del xiaomi mi watch light puede ser muy sencillo o muy aparatoso pero es que como no he visto ningún vídeo que haga las dos cosas os lo voy a enseñar yo y bueno vamos a ello este es el xiaomi color marfil y mira simplemente veis que tiene aquí que se puede hundir un poquito aquí lo mismo y lo único es apretar yo con la uña y tirar tirar sin miedo no vais a romper nada y bueno y también deciros que si está un poco duro os ayudáis con algún utensilio pero bueno yo con el dedo como tengo pocas uñas me cuesta pero puedo y aquí estaría ya lo tendríais para que veáis porque nadie lo ha enseñado y digo voy a hacerlo yo podéis poner otras cualquiera es montarlo es igual de sencillo empujáis aquí lo mismo es un mecanismo muy muy fácil y ponéis la que os apetezca y si os cuesta un poquito os ayudáis de algún utensilio como puede ser la tapa de un bolígrafo por ejemplo para presionar un poquito el botón y bueno espero que os haya gustado la sesión así favoritos ha gustado mucho compartidlo con vuestras amigas enemigas amigos enemigos en las distintas redes sociales y suscribiros porque toda la semana subo uno o varios vídeos relacionados con gadgets tecnologías de estados operativos vídeos random y todo aquello que vayáis pidiendo y yo por haciendo muchas gracias por ver el vídeo y chao chao